Hola a todos, quiero compartir un poco más sobre el concepto de la meditación, especialmente esta práctica de tener más conciencia o atención plena. Es una práctica que puede ayudar mucho para regular las emociones de uno que a veces son tan intensas que le pueden ocasionar a uno maneras de comportamientos destructivos. Que influencian distorsiones de la mente. Entonces, quería compartir más. Ya tengo mucho que quiero compartir esto, pero por alguna cosa o no, me pega la desidia. Y finalmente quería compartir. Bueno, para entrar ya al tema, encontré un video muy práctico. Es una terapeuta que habla sobre la integración de... de la práctica de... de este... de la conciencia o atención plena. Se llama Kathy Morton, si tienen tiempo, búsquenla en YouTube. Explica a ella unos pasos a tomar sobre cómo puede uno ejercitar esta práctica. El primero es observar cuando sucede algo que le ocasiona a uno sentir una emoción muy intensa, ya sea un coraje, un miedo, depresión, lo que sea, ¿verdad? Entonces, el primer paso es observar. No tratar de controlar la emoción, sino simplemente observar que uno está sintiendo algo. Es el primer paso. El segundo paso es describir la emoción. Se puede hacer esto tratando de describir dónde se siente. Si uno no siente... si uno no sabe qué emoción, a veces es tan intensa que uno no sabe qué emoción es o cuáles emociones uno está sintiendo o una está sintiendo. Uno puede describirlo en qué parte del cuerpo. Se siente en mi estómago, en mi pecho, en mi mente, o en mi cabeza, en mis ojos, en mi espalda. Cómo se siente. Se siente caliente. Se siente opresivo. Se siente... Cualquier otra forma de describirlo lo puedes hacer y es una manera de cómo poder interactuar con la emoción y reconocerla en vez de ignorarla, reconocer la emoción. El otro paso es participar. Y participar de una forma en que sea una práctica sabia. Entonces, en vez de dejarse llevar por las emociones y actuar, reaccionar de una manera de enojo o de distraerte de una forma no saludable, de una práctica destructiva. O sea, hacerlo de otra forma y reorientar tu mente para poder procesar esa emoción, ¿verdad? Entonces, de nuevo, no tratar de controlar esa emoción, pero simplemente darte tú el espacio para poder responder a esa emoción de una forma con más sabiduría, con más control. El otro paso es de observar cuáles son las historias o los pensamientos que se están ocasionando esas emociones tan intensas. Unos ejemplos son, a veces, uno piensa que la persona que nos está ocasionando, de acuerdo a nosotros, una emoción, es una persona que es una persona que es una estúpida o estúpido, es una persona que son egoístas o que son de lo peor, son, no sé, cualquier descriptivo que les quieras tú atribuir a esa persona, ¿verdad? Entonces, puede ser que sea verdad o no. Lo importante es recordar que uno no tiene control sobre el comportamiento de esa persona o cómo es esa persona, su personalidad. Lo que uno tiene control es como en las emociones de uno. Entonces, reorientar ese enfoque y darse cuenta que esas historias en nuestras mentes, esas explicaciones, cómo nos están influyendo y alimentando esa emoción, ese enojo, ese odio, esa depresión, cualquier emoción, ¿verdad? Entonces, simplemente con el notar que eso es lo que está pasando, uno le puede quitar esa intensidad y no dejarse llevar, controlar o permitir que otras personas estén controlando tus emociones. Entonces, de eso se trata. Hay ocasiones en que la emoción o el sentimiento es tan intenso que es un poco difícil de poder pasar sobre estos pasos. Entonces, se puede uno distraer con otras prácticas primero para poder uno calmarse, ya sea ir a hacer ejercicio, correr. Voy a poner otro video sobre lo que esta terapeuta les recomienda, pero muchos tips que ella ofrece como irse de excursión, irse al parque, ver a las personas, en vez de obsesionarse con la persona que está en nuestra mente, que estamos pensando, que nos está ocasionando esos sentimientos, reorientarse la mente en ir a un parque, quizás pensar en cómo sería si nuestras fantasías se volvieran realidad, hacer yoga, ir a caminar, otras cosas para poder bajarte un poquito tus emociones, ¿verdad? Esas son prácticas básicas y complementarlas con estos pasos de nuevo, como lo vuelvo a reiterar. El primer paso es observar tus emociones. El segundo paso es describirlas, en dónde se sienten, en qué parte de tu cuerpo, cuál es la cualidad de ellas. Es caliente, opresivo, se siente, no sé, un nudo en alguna parte del cuerpo, del estómago, en la espalda, en dónde. Es caliente, participar, interactuar con la emoción, tratar de observarlo y de observar esa emoción y poniendo palabras de escritores sobre esas emociones. Y el último paso es observar cuáles son las historias en nuestras mentes que nos están alimentando esas emociones, que nos están echándole más leña al fuego para estar ahí atascados en esa emoción, que no queremos dejarla, ¿verdad? Entonces, estas son formas prácticas de ayudarnos a poder dejar esas emociones que pueden ser tan intensas. Ok, pues muchas gracias y nos vemos pronto.